Música Caminando por la calle siempre veo estudiantes Con pelitos largos y zapatillas elegantes Escribió un comentario en su piel Yo aprieto el puño y le canto esta canción Que dice Ya estudiante, ya estudiante, estudiante Vas a tener que entender de una vez Estudiante, ya estudiante, estudiante Vas a tener que entender de una vez Música Cuando salgo a laburar siempre te veo al sol Con el perito he tenido este nido de color Concediendo a causas nobles, pobre de diable Yo aprieto el puño y pierdo el control Estudiante, ya estudiante, vigilante Vas a tener que entender de una vez Estudiante, vigilante, vigilante Vas a tener que entender de una vez Cuando salgo a laburar siempre te veo estudiantes Con el perito he tenido y zapatillas elegantes Escuchando otra para la liberación Yo aprieto el puño y le canto esta canción Que dice Ya estudiante, vigilante, vigilante Vas a tener que entender de una vez Estudiante, vigilante Ya estudiante, vas a tener que entender de una vez Salgo a laburar siempre te veo al sol 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 Casa San Isidro, Sulta y Línea D Cero duro, hepática en el corazón Yo abrieto el puño y le canto esta canción Que dice Estudiante, vigilante, vigilante Vas a esperar que te enteras de rato Estudiante, vigilante, vigilante Vas a esperar que te enteras de rato Ságanla del sol, ságanla del sol Sá, 0, ságanla del sol, ságanla del sol Sá, 0, ságanla del sol